La Unidad Estatal de Protección Civil en la entidad informó que 14 presas se encuentran al borde de su capacidad, por lo que este organismo, en comunión con la delegación local de la Comisión Nacional del Agua, monitorean constantemente estos cuerpos de almacenamiento. Al respecto, habla Felipe Muñoz Rubalcaba, titular de Protección Civil en Zacatecas. Tenemos 14 presas, 14 presas que están al borde, cazaderos, palomas, ahorita les puedo dar los nombres, los traigo en el teléfono, pero estamos monitoreándolas, eso si no dejamos de todas, todas no tenemos ninguna, bueno, las presas no hay ninguna que presente peligro, lo que sí tenemos por ahí peligro son en algunos bordos que son de tierra, esos bordos algunos están transminando y en algunos como la que tuvimos hace poco aquí en el límite de Calera y Morelos, tenemos ahorita inclusive uno que está transminando y corremos el riesgo que pueda, son de tierra completamente, la cantidad de agua que tiene acumulada. Estamos reforzándolo con maquinaria, con más tierra, estamos en algunos casos se nos está transminando por la parte de abajo, encostalamos, pero hay casi, casi son ejidatarios los responsables, porque son bordos hechos por particulares, para sus cultivos y para ese tipo de cosas. Entonces, hemos estado en coordinación con Secretaría del Campo y con la gente de los jornaleros o ejidatarios que son los responsables de esos bordos, de que le den el mantenimiento y que le den las medidas preventivas. Entonces, sí, afortunadamente sí ha habido respuesta de parte de ellos y lo que les pedimos, luego, luego, ahora sí asumen su responsabilidad y sí acatan nuestras recomendaciones. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.